A continuación ¿Cómo me pudiste engañar? Ahora que lo sabes, me voy a ir con Pablo Pero no voy a regresar, no me esperes y no me busques tampoco ¡Lárgate! Y no vuelvas nunca más de la casa Amor, dejé mi familia para estar feliz contigo Ahora sí ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa? Yo a vos solo te quería por una aventura ¿Sabes qué? Vete de aquí, que mi mujer está por salir No quiero volverte a ver nunca más ¿Julian? ¿Amor? ¿Qué pasó amor? El día de hoy voy a salir de compras con mis amigas Está bien amor, ve y disfruta Cuídate mucho, ya que tú pasas pendiente de nuestros hijos Está bien Nos vemos en la tarde Muy bien Me extrañas tanto a Pablo Julián es tan dramático y fastidioso No sé ni por qué me casé con él Voy a darle una sorpresa el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Hola, mi amor, ¿qué haces aquí? Pues vine a verte, te extrañaba, ¿puedo pasar? Claro, mi amor. Hola, mi amor, estuvo rico. Pero, ¿ya es hora que te vayas a tu casa? No quiero que se entere tu marido y si se enterara, pues, ya no nos viéramos. Y quiero seguirte viendo, mi amor. Tampoco quiero irme, pero... Sí, tampoco quiero que se dé cuenta. La verdad es que mis hijas sufrirían mucho y no quiero que supran. Por ellas es que me he quedado tantos años. Ese ingenuo hombre ya. Quiero deshacerme de él, pero... Espero seguirte viendo. Te entiendo, mi amor. Tenía que deshacerme para venir a ver... A verte. Ay. ¿Y no se dio cuenta? Es tan ingenuo... Y tan confiado... Que una mentirita... Y lo tengo en mis manos. Te ayudo, mi amor. Gracias. Ya está. Amor. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Ay, estoy tan feliz. Hace tiempo que no me he sentido así. Me alegro mucho verte sonreír. Mis amores, les tengo una sorpresa. Hoy nos iremos a un lugar muy hermoso. Para pasar en familia, disfrutar. Porque es fin de semana. Gracias, papá. Eres grandioso. Gracias, padre. Eres genial. Mi amor. Vamos. Ay, mi amor. Muchas gracias por esta sorpresa. Qué bonito pasar con la familia al aire libre. Vamos todos a buscar unos gorros y nos vamos. Ya, desayunemos. Paríamos. Estos son mis tres amores. Lo mejor que me ha pasado. Mira, amor. Qué bonita silla. ¿Podemos sentarnos ahí? Está bien. ¿Qué te amas? Mi amor, el día está muy hermoso. Mamá, ¿te pasa algo? Ay, niños. Bueno, Julián, la verdad es que me siento muy mareada. Me duele la cabeza. Hasta me duele el estómago. Creo que... Chicos, no me va bien, pero vamos a regresar a la casa. Mamá, ¿por qué? Me siento mal, mi amor. Me duele muchísimo la cabeza. Vámonos, ¿ya? Tal vez te hizo mal el desayuno. Volvámonos a la casa. Mejor, mami. Vamos para que duermas en la casa. Es lo que quiero, corazón. Es lo que quiero. Vámonos. Estaba bien, mi amor. Vamos. Vamos. Vamos, mi Dios. Ay, mi amor, se me hizo tarde. Por favor, apresúrate. Apresúrate que ya llegas tarde y tienes que dejar los niños en el curso. Padre, me estás atacando. Vamos. Vamos, mi hijo. Buenos días, perdón por la tardanza. Les traigo a los niños. Pasen, por favor. Las clases están a punto de iniciar. Quiero que me ayude con la información que le mandé a su WhatsApp. Necesito legalizar la matrícula de los niños. Muy bien. Perdón, el profesor es que me ha olvidado el teléfono. ¿Puedo volver enseguida? Traigo el teléfono y regreso a dejar los datos. Claro, está bien. A la hora que terminen sus hijos clases, me puede ayudar con la información. Ya, profesora. Muchas gracias. Gabriela. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué los gritos? Hueles a alcohol. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Yo que te entregué mi vida entera. ¿Qué pasa, Julián? ¿De qué me hablas? No te hagas la cínica. De esto te hablo. ¿Cómo me pudiste engañar? Yo que confiaba en ti. Confié tanto para que me pagues así. Mira, ahora que ya conoces que nuestro matrimonio se fue al carajo hace mucho tiempo. Mira, a mí tantas veces me dio asco tus abrazos, tus besos. Ahora que lo sabes, me voy a ir con Pablo, pero no voy a regresar. No me esperes y no me busques tampoco. ¡Lárgate! Y no vuelvas nunca más de esta casa. Amor. ¿Eh? Amor. ¿Tú qué haces aquí? Amor, dejé a mi familia para estar feliz contigo. Ahora sí. ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa? Yo a vos solo te quería por una aventura. ¿Sabes qué? Vete de aquí, que mi mujer está por salir. No quiero volverte a ver nunca más. Papi. Papi, mami. Papi. Mami. Papi, mami. Mami. Papi. 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 ¿Qué te pasó? Papi. Despiértate. Papi. Papi. ¿Qué te pasó? Levántate. Papi. Papi. Hijos, no sufran por mí. Yo siempre les cuidaré y les protegeré desde donde sea que me encuentren. Ustedes son mis más grandes tesoros. Los amo mucho. Nunca me olviden. Gracias por hacerme muy feliz todos estos años Gabriela, te amo mucho, pero no soporto verte con otro Perdón por ser tan cobarde y huir de los problemas En lugar de enfrentarlos Te amo, nunca te olvidaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué haces aquí? Quiero pasar a visitarlos, hija Ay, ¿y usted qué hace aquí? Qué descarga de su parte venir a buscarle aquí después de lo que hace No te da vergüenza Tengo la bondad de retirarse Yo soy suficientemente aquí, abuelita, para críarle a mis nietos ¿De qué habla, señora? Su hijo fue el que me echó de la casa Ajá, claro, dice que no sabe lo que hizo Tú lo mataste a mi hijo Tenga la bondad de retirarse Yo me hago cargo de mis nietos Por favor, tenga la bondad de retirarse Sin vergüenza No se creo que es lo que hizo Era así Julián, en estos días te he estado extrañando mucho Perdóname, por favor, por haberte hecho tanto daño Pensé que Pablo, él me amaba, pero solamente era una aventura Y no supe diferenciar el amor que tú me tenías Ese día, ahora sí que la ingenia fui yo Desprecié tu amor, también perdí el amor de mis hijas Hoy me encuentro sola, en donde quiera que te encuentres Espero que me perdones, estas flores eran tus favoritas Espero que las recibas con mucho corazón Y espero que puedas perdonarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Papá! En una pareja debe existir el respeto y la lealtad en ti y hacia tu pareja. No destruyas tu familia por una aventura, no lastimes a tu pareja y a tus hijos. Cuando te des cuenta del daño que causaste, será demasiado tarde.